Stephen Hawking fue uno de los primeros científicos en demostrar cómo se formaron las galaxias durante el Big Bang, descubriendo que las fluctuaciones cuánticas terminaron convirtiéndose en las galaxias que pueden encontrarse en el cosmos. El funcionamiento de los agujeros negros y el origen del universo son solo algunos de los campos de estudio en los que Stephen Hawking avanzó el conocimiento como legado para la humanidad. Y así lo despidieron colegas y admiradores en todo el mundo. La comunidad científica nacional e internacional hace uso de las redes sociales, en especial de la plataforma Twitter, para decir adiós a Stephen Hawking, quien falleció a la edad de 76 años y quien es considerado como el físico más famoso después de Albert Einstein, gracias a sus aportes sobre el origen del universo y su labor interminable como divulgador. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio NASA agregó un video en su cuenta oficial sobre las palabras de Hawking cuando platicó con los astronautas Rick Mastraccio y Koi Chiwakata en el año 2014. Para recordar al destacado astrofísico, el Instituto Mark Planck de Alemania retomó una de las famosas frases del científico, Recuerda mirar las estrellas y no a los pies, intenta darle sentido a lo que ves y a lo que hace que el universo exista, sé curioso. Por su parte, la Academia Mexicana de Ciencias, en su cuenta de Twitter, lamentó profundamente el fallecimiento del Dr. Stephen Hawking, renombrado físico teórico, astrofísico y divulgador de la ciencia. El Centro de Investigación y de Estudios Científicos INVESTAP mostró sus condolencias y agregó que se trata de uno de los más grandes teóricos de la física contemporánea. El Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México muestra en su portal una serie de ligas de videos con los trabajos de Hawking, además difundió otra de las frases del británico, El peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. El Instituto de Fisiología Celular publicó imágenes alusivas a las explicaciones de Hawking para entender el universo y destacó su agradecimiento por los aportes y trabajos del investigador. El Instituto de Ecología de la Máxima Casa de Estudios se sumó a esas reacciones y recordó al investigador conocido por aportes al tema de los agujeros negros. Somos simplemente una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella muy promedio, pero podemos entender el universo. Eso nos hace algo muy especial, Stephen Hawking, 1942-2018, agregó la cuenta. También el Museo de Ciencias Universum mostró en su página electrónica una foto del británico con imágenes de planetas al fondo y expresa Feliz viaje a las estrellas de Stephen Hawking. Gracias por ayudarnos a entender el universo. Notimex.